Yo creo que uno de los artículos más sensuales son los zapatos de tacón, bien lo decía el buen Lupe Esparza de Bronco, las chicas se ven mejor que con zapatos de piso, lo único que no logro entender es cómo mantienen el equilibrio con esos tacones tan altos, yo me mareo con los tacones galleta que usa Carmen Salinas, pero supongo que eso es una cuestión de peripecia. Por más que quiero llevarlos por la senda del bien no se puede, ya me tienen harta, cabrones. En fin, realmente los tacones se hicieron desde los tiempos de los egipcios hace más de 2.500 años y eran para los hombres que tenían labores comunes como ser carniceros para que no se les llenaran de sangre los pies. También jinetes para que pudieran acomodarse bien a la silla del caballo. Cuando los griegos o los romanos los adaptaron fue en el teatro para así poder mostrar distintos estatus de cada uno de los personajes. Ah, eso no lo sabía. Para el siglo XV, durante la Edad Media, muchos reyes los usaban por una cuestión de elegancia y superioridad sobre todos. También eran usados por sacerdotes. Este calzado ya se estaba haciendo para mujeres, pero fue Catalina de Medici, quien al casarse a los 14 años pensaba estar muy baja de estatura en comparación con su marido, por lo que se mandó a hacer unos tacones y de ahí todas las mujeres de la corte la empezaron a imitar. Cuando salen de antro, ¿qué ropa interior usan? ¡Cachotero, cachotero! Luego llegó Luis XV, el Rey Sol. ¡Mi mariachi! Traía una onda medio Prince con David Bowie y este con sus tacones que les ponía joyas o los mandaba pintar para que se notara toda su elegancia y su style. Conforme fue avanzando el tiempo, los tacones se hicieron más estéticos para las mujeres y los hombres empezaron a usar zapatos bajos con un ligero tacón. Yo me sigo con los tenis y de vez en cuando unos zapatos de vestir, pero la verdad es que son más cómodos. Mi nombre es Checosound y estos fueron Los Inventados.